¡Vamos! 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 Vamos a ir situándonos. Vamos a ir situándonos. Habría que echarse un poco para hacerlo. Para hacer la foto completa. ¿Para hacer la foto completa? ¿Vosotros? ¿Para atrás? ¡Vamos, vamos, alza el de atrás, más! ¡Muy todos los chicos hoy, profesores! Todos los que vayan a ser fusilados... Todos los que vayan a ser fusilados, san' juan vicios. Sen'...? ¡Abajo, abajo! ¡Agachado! ¡Venga! ¡Oye, no quede su silencio! ¡Un momento, eh! Nada, nada. Yo puedo aguantar así. Oye, ¿dónde está el deporte? ¡Joder! ¡Sí se puede! 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 ¡Juntos podemos! ¡Juntos podemos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a tocar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! de una administración francesa y de una administración española que toleraba la progresiva invasión del extranjero en España, decidió echarse a las calles para defender con heroicidad y pasión lo que el invasor extranjero les estaba robando. El 2 de mayo no fue la rebelión del Estado español contra los franceses, sino la de las clases populares de Madrid que sintieron la necesidad y la responsabilidad de enfrentarse al enemigo. Igual que en 1808 que los madrileños se enfrentaron a las tropas invasoras, hoy, dos siglos después, los madrileños nos rebelamos contra las tropas inversoras. Esas tropas inversoras que quieren invadir nuestra sanidad, hacerla suya y explotarla. Esas tropas inversoras que cuentan con el beneplácito de una administración infiel que quiere hacer negocio con algo que no es suyo, nuestra sanidad. Este levantamiento del 2 de mayo fue plasmado por nuestro ilustre editor Francisco de Goya en el cuadro de los fusilamientos, declarando «Siento ardientes deseos de perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones o escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa». Hoy, nosotros, los ciudadanos de Madrid, los médicos, los enfermeros, todos los sanitarios y los no sanitarios, sentimos ardientes deseos de luchar contra estos nuevos tiranos sociales y para ello hemos decidido evocar aquellos fusilamientos plasmando lo que supondrá el fusilamiento de la sanidad. ¿Preparados? ¡Apuntan! ¡Sanidad pública! 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 Me desplazó en 1808 en que las fuerzas napoleónicas lograron recrimir las protestas, pero no incidieron que se extendiera por todo el país una ola de proclamas de indignación y llamamientos públicos a la insurrección que desembocarían en la expulsión de los franceses, nuestras protestas nos llevarán igualmente a la expulsión de los ineptos, de los corruptos y de los especuladores de la sanidad. ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Revelémonos contra los invasores de nuestra sanidad! ¡Contra los especuladores de la salud y contra los que no gobiernan para nosotros! Dentro de unos años seremos orgullosos héroes y quién sabe, igual acabamos siendo otro cuadro del Museo del Prado. Por favor, asegúrense bien de que los heridos del cuadro son trasladados a un hospital público donde no se especulará con su salud. ¡Bravo! ¡Y ahora se puede! ¡Se puede! ¡Sí se 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 puede! Levantarse, Podemos con Edro, aquí duro personal, yo me cago en todos sus muertos. Levantarse, Podemos con Edro, bebé y peso de son, gago y podenco. Levantarse, Podemos con Edro, aquí duro personal, yo me cago en todos sus muertos. Levantarse, Podemos con Edro, bebé y peso de son, gago y podenco. El pueblo se levanta y se une contra un banquero y su político, que a cambio de dinero no es sincero. Todos los pilares del sistema tiemblan, desaparecen las diferencias entre derecha e izquierda. Solo los argumentos verdaderos permanecen, los medios pierden su potestad, ya no son los jueces. Se lucha por la verdad, cuando amanece en la plaza de tu ciudad, donde el pensamiento crece. Sale a la calle y grita que se note que también existe, dale color a esta sociedad tan triste. Si viste la desigualdad y no comprendiste como la maldad te enviste, sentiste la realidad en tu piel o en la de tus vecinos. Pero da igual, estás pegado a la pantalla y nunca quieres despertar, porque eres un robot más, víctima del capital. Toma tu plaza y protesta conciencia, te dé una bestia. Nos hemos reunido bajo un símbolo perfecto, y esta vez lo siento, todos somos su arquitecto. Vuestros medios de control caen, se rompen las cadenas, Platón fliparía por vernos salir de aquella cueva. Mentiras tras mentiras, tío, no hay quien se las crea, por eso la gente va a la calle a buscar su vida nueva. ¿Qué esperabas? Que el pueblo callara temiendo tus balas, que no recuperara lo que tú le robabas. ¡A la mierda! Hijos de puta, ¿queréis una huelga a quien afecta? Pienso una forma de joderos que no deje mi conciencia expuesta. No sé la respuesta.